Ciertamente Dios, Dios, Dios de mi rato Para toda la familia Lucha como un soldado A veces lloré Lucha como un soldado A veces lloré Aunque en la guerra he ganado Mi armadura he desgastado Hoy vengo a ti Aunque en la guerra he ganado Mi armadura he desgastado Hoy vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Necesito tu ayuda Necesito tu presencia Ven pronto a mí Necesito tu ayuda Necesito tu presencia Ven pronto a mí Solo tú Eres mi refugio Esperanza Fortaleza mía Solo tú Eres mi refugio Esperanza Fortaleza mía Subirá el que abre camino Delante de ellos A mi camino Pasará la puerta Y la tamboreña Y su rey Pasará delante de ellos Y a la cabeza de ellos Jehová de los ejércitos ¡Gracias! 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 Sólo tú eres mi refugio, esperanza, fortaleza mía. Sólo tú eres mi refugio, esperanza, fortaleza mía. Por lo demás, hermanos, fortalece usted en el Señor, y en el poder nuestra fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contestades, contra fuerzas espirituales. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¡Gracias!